Sabor amargo, ¿no? Porque creo que... Si bien sabíamos por ahí que jugábamos contra un rival muy duro, que tenía mucho más partido obviamente que nosotros, era el primero, pero no... creo que no pareció, no se vio eso en la cancha. Es lo que sentimos nosotros, por eso tenemos ese sabor amargo, esa bronca, porque creo que, bueno, una pelota ahí, no sé si fue Orsay, no fue Orsay, pero una pelota parada no gana en un partido, ¿viste? No nos puede pasar más, tenemos que corregir. Después también, obviamente, que tuvimos el arquero de ellos a un par de bochas, y por ahí tuvimos muchas aproximaciones, no tan claras, pero creo que le manejamos nosotros, la pelota de Tigre, ellos por ahí manejaron los tiempos porque creo que se notaba, pero después creo que en líneas generales, creo que estuvimos... Nos vamos conforme con lo que hizo el equipo, no con el resultado obviamente, porque queríamos ganar más de local, pero bueno, son cosas que... que van a ir sucediendo, ya tenemos que cambiar la cabeza y ya pensar en el rival que viene, que va a ser duro también. Bueno, sabíamos que veníamos con poco rodaje y contra un equipo que todo lo contrario, venían de muchos partidos, Copa Libertadores, pero bueno, sabíamos que éramos 11 contra 11 y bueno, había que salir a pelearla, creo que el primer tiempo estuvimos bien, tuvimos varias llegadas nosotros, ellos, bueno, el gol que duele, porque bueno, sabemos si fue offside, pero si no, si no lo fue, es algo que tenemos que corregir, que no nos puede pasar, que sabemos que una pelota te deja sin nada, y bueno, a pensar que nos quedan seis finales y el martes hay que pensar en defensor el domingo.